coordinador del taller de canto del proyecto UPAMI, pero también codirector del proyecto tan importante como es Alas del Viento. Así es, hace tres años que trabajo en ALVER, en el proyecto de la maestra Milce Jacobchup, que lleva ya diez años, este año se logró los diez años, y bueno, es un privilegio también estar participando con esa orquesta de ALVER, tan significativa, tan importante, que se ha desarrollado también en estos diez años. ¿Y culminar este taller de canto con un coro y con una orquesta juvenil? Otro privilegio también, si bien siempre uno quiso desarrollarse en lo que sabe hacer, que es lo musical, este año tuve el privilegio de ser convocado por la facultad para el taller de UPAMI, que en principio era un taller de técnicas vocales y terminó formándose un coro por las condiciones de las coristas. Y bueno, también un proyecto personal, este, desde el orquestal, un grupo de jóvenes de San Rafael, que hace apenas un mes y medio que estamos ensayando, si bien los chicos ya traen alguna base musical, pero han sido un mes y medio intenso, de muchos ensayos, y bueno, ustedes pudieron ver la gente cómo se emocionó, cómo les gustó, y bueno, es lo que nos gusta hacer. ¿Para el 2016? ¡Uf! Poder magnificar un poco más lo que estamos haciendo, poder conseguir más apoyo, porque se requiere, se necesita apoyo de la comunidad sanrafalina, y poder hacer crecer estos dos proyectos lo más parecido a la excelencia. Muchas gracias. A ustedes. Santiago, integrante de, podríamos decir, la primera orquesta juvenil de San Rafael. Sí, arrancamos hace un mes y medio, como dijo Darío, y desde ahí le hemos seguido metiendo para adelante, y a lo largo del mes como que se ha ido sumando gente, instrumentos, y eso como que ha sido un avance también importante. ¿Qué significa para vos personalmente participar de esta experiencia? Y personalmente, creo que, o sea, me gusta, es algo que me llena, y yo tuve la oportunidad de compartir con Darío en la orquesta de Alas del Viento en Alvear, que él comentaba, y ahí como que yo lo conocí, entonces ahora cuando él tuvo como esta iniciativa de crear la orquesta, me invitó y yo no dudé en venir, o sea, es algo que me gusta, y aparte con otros chicos también ya hemos compartido en otro escenario. ¿Para el 2016 qué pensás? Y seguir y seguir creciendo y metiéndole a este proyecto que es lo que apunta Darío que sea algo grande. Muchas gracias. ¿Y a qué significa participar de una orquesta juvenil? No sé, a mí me gusta participar, porque aprendo un montón de cosas más y, no sé, además de lo que he aprendido en otras escuelas, o sea, de la música, de violín, aprendo más cosas acá que en las otras. ¿En qué escuela comenzaste a aprender violín? En la San Francisco Solano. En la San Francisco Solano. ¿Y qué edad tenés? Diez. Diez años. ¿Vas a seguir? Sí. Sí. Felicitaciones. Bueno, gracias. Ricardo Miranda, coordinador del proyecto Universidad PAMI, en el día del cierre de este año. Por supuesto que te vamos a pedir el balance. Bueno, en realidad el balance está a la vista, ¿no? Estamos viendo la cantidad de abuelos, la integración que hemos logrado desde el proyecto Universidad PAMI y sin duda que nos pone muy contentos, nos pone muy felices haber achicado esa brecha generacional que se tiene, que no existe, pero que todo el mundo cree que hay entre abuelos y Universidad de Cuyo. Bueno, nosotros desde la Universidad de Cuyo hemos demostrado que la brecha no existe ya que nuestros abuelos comparten horarios, comparten aulas con estudiantes comunes de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria. ¿Qué talleres se desarrollaron en el 2015? Tuvimos talleres de computación, informática en realidad, talleres de buenas prácticas, que es donde le enseñamos a los abuelos a manipular alimentos, taller de literatura y taller de canto, que es lo que estamos disfrutando en este momento, es el cierre del taller de canto de PAMI, que se hizo el coro de PAMI y el coro de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, todo un orgullo para la Universidad de Cuyo. Felicidades. Felicidades. Muchísimas gracias y dejame que agradezca a Canal 10 siempre esa deferencia que tienen para con la Facultad de Ciencias Aplicadas, para estar siempre que los requerimos. Gracias.